hola muy buena gente quería presentar a este plugin plugin que me he encontrado maravilloso lo tenemos aquí se llama smart comp de sonible es un comprensor con inteligencia artificial que analiza al mismo tiempo unas 2000 frecuencias de la señal de entrada ahora además está de oferta ya que vale sólo 65 euros vale está súper bien ahora lo vamos a ver en el estudio vamos a comentar cómo funciona por lo menos lo básico tenemos aquí un bajo pues vamos a comprimir el bajo con este compresor bien pues es muy fácil tenemos que activar el sonido nos vamos a aquí donde pone estándar y como es un bajo seleccionamos bass y ahora le damos a este botón de aquí y activamos bueno damos play ahora ya el este plugin nos ha dado los parámetros que considera considera su inteligencia artificial que son los idóneos ahora bien nosotros si tenemos un poco dominio de la compresión podemos manejar ciertos ajustes a nuestra manera por ejemplo el 3 sol y bueno también tenemos aquí para controlar la sensibilidad de su digamos de su barrido de frecuencia o de su análisis de la frecuencia digamos que lo hace de forma más más intensa si queremos desactivar esa compresión y hacerla digamos sin las dos mil frecuencias pues sería desactivando este botón sería más o menos como un compresor normal luego aquí tenemos para controlar un poco la curva no de estos controles del ataque y de release también para suavizar un poco la forma en que hace el ataque y el release luego tenemos aquí el botón bypass que sirve para anular la acción del plugin y el reset para volver a los valores por defecto ahora también tiene una cualidad que es la que más me gusta que también sirve para hacerse de change para hacerse de change también es muy fácil supongamos que queremos hacerle si de change con con el que digamos que se nos junta el que y el bajo y queremos hacerle se de chen al base con él va con el kit pues entonces tendríamos que irnos a nuestro kit por supuesto tienen que estar los dos canales o sea los dos sonidos asignados al mixer a unos canales del mixer pues el kit nfl estudio se hace así en otros en otros da un tampoco lo controló yo mucho no sé cómo será pero será similar tenemos que aplicarle por medio del enrutamiento al base el 7 se echa en tu distraga y ahora vamos a aquí a esta ruleta y ponemos el 1 aquí en el sidechain bien dándole a automat input o aquí seleccionando directamente el 1 vale y esto que esté activado bien ahora ya el programa recibirá la energía del kit pues entonces lo que tenemos que hacer es activar dicha en da king y darle a bueno se me ha desactivado da la play y darle al botón de récord o de analizar no sé muy bien cómo se llama ya le hemos dado no sé si se me escucha la con la música y bueno el programa ya analizó cuál es la mejor forma que cree que se le puede hacer el sidechain al bajo con el que y aquí en esta zona nos aparece la frecuencia que más alto suena del kick de la señal entrante y aquí que nos baja en naranja creo que es o marrón aquí aquí tenemos el la cantidad de compresión aquí en azul el nivel de entrada entrante desechar y aquí cómo va a salir lo bueno así es como se hace el sidechain no si queremos así de change sin análisis de frecuencia pues desactivamos el espectral de aquí y luego hay otro otros botones o o opciones que son generales que se me han pasado antes por ejemplo podemos hacer dos perfiles predefinidos no la y luego podemos poner en el b otro otra configuración de la podemos copiar al b y del b a la y viceversa y bueno podemos guardar aquí los perfiles como si fuera un presa y aquí tenemos una ganancia de salida que puede ser positiva o negativa y luego si queremos más o menos el efecto del plugin en la salida final y aquí podemos aumentar la señal si de change también o bajarla sin tener que que ir a la salida no del sonido original del sintetizador o de lo que sea luego aquí tenemos la ruleta de opciones